Soy la profesora Lizbeth Chirinos, directora de acá de la Escuela Margarita Bosco. Preocupada por la situación que tenemos desde hace ya más de un mes con el bote de aguas negras, acá al frente de nuestra institución, donde nos ha perjudicado. El día de hoy tuvimos que retirar dos niños enfermos con fiebre, vómitos, diarrea. Y también en nuestra institución tenemos mexitos, zancuros, moscas, que nos afectan para el bienestar de nuestros niños acá. Podemos mantener en una educación acá de calidad y de darle salud a los chicos. Ustedes han notificado esta situación a la hidrológica, a Hidrofalcón y a la alcaldía del municipio de Miranda. Aprovechamos el momento para hacerle el llamado de que por favor se aboquen al problema que tenemos acá. La comunidad sí en varias ocasiones ha asistido y todo a la hidrológica, pero no han recibido ningún tipo de respuesta. Entonces como institución le hacemos el llamado de que por favor se aboquen al problema que tenemos acá.